Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos ahogados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo en quien Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Esa entriste tener que decirte Que me olvide que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré que soñaré contigo Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entrolaré por ti Mi cantos dices noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún refleja Que se ha casado de mi vida Sin tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Desde niña Que llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mis penas? Un día recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vista nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo y sueña, sueña Que el mundo explotó Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela 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 Produciendo Mi dobleo castillo Una hoja en blanco